Bueno María, estamos terminando el año, ¿no? Como vos querías, después de la primera postergación. Sí, porque llovió hace 15 días que teníamos la primera fecha planteada y llovió, entonces bueno, lo hicimos este domingo. Y decime, siempre que llegamos a esta fecha hacemos balances y demás, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a esto. En el taller El Garage, ¿cómo fue el año con todas las chicas, con todas las mujeres que tenés como alumnas? Hay hombres también, ¿eh? Sí, no están acá, pero hay hombres, vienen varones también. Ah, muy bueno. Sí. Para mí el cierre de ciclo siempre es sorprendente y emocionante porque yo me voy perdiendo durante el año, no me acuerdo cómo empezó, qué piezas se hicieron. Y cuando llega este momento de ver el resultado del año me da mucho gusto porque veo que todo el trabajo que hicimos durante el año. Así que para mí fue muy positivo. ¿Qué cantidad de alumnos, alumnas y alumnos entonces tuviste durante el año? Yo nunca saco la cuenta, pero más o menos son entre 35 y 40 adultos. Porque algunos dejan y se suman otros, ¿no? Sí, y se suman a fin de año también, hay gente interesada que viene después de la primera mitad del año, así que... y es por Cábala además, no sé cuántos vienen, es una Cábala. No lleva estadística. No me gusta, no me gusta. Está bueno, está bueno. Es por Cábala. Pero bueno, sí, es muy interesante. No están todos los alumnos acá porque con el calor se ve que es... Y River y Boca. Ah, mirá, claro. Entonces no lo pensé eso, tendría que haberlo pensado. Así que bueno, pero contentos, todos contentos y este lugar que es un placer estar acá y y Mónica y Rafael que siempre nos brindan un espacio. María, ¿parás cuánto tiempo en verano? Enero y febrero. Arrancamos en marzo. En marzo. Sí. Con nuevas inscripciones, como corresponde a un nuevo ciclo. Sí, sí. Yo ya a fines de febrero ya empiezo a charlar con las chicas que ya vinieron y ver quién se anota de vuelta y para que no pierdan el lugar. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades o alternativas que para el 2017 va a ofrecer el garage? En cuanto a los distintos talleres me refiero. Vamos a seguir con el taller de cerámica, con el dibujo que da Juan y hasta ahora por lo menos tenemos hasta ahí porque de cerámica no parece mucha gente pero en realidad se necesita mucho espacio. Mucho espacio, totalmente. Sí, mucha más gente no podríamos trabajar. Y niños tiene... Juan este año tuvo dos veces por semana y el año que viene supongo que vamos a hacer algo parecido, que va a ser lo mismo. Bueno María, que termines muy bien el año, que sea mejor el 2017 y como siempre desde Canal 6 a las órdenes tuyas. Bueno, muchas gracias.